Cada vez somos más. Bienvenidos a YouTube. Lieberman Martín Oficial es mi canal. Aquí te espero. Suscribite. Tendrás toda la información, los reportes, los debates, las polémicas, todo lo que tenés que saber. Además, también interactuamos en redes sociales donde me encontrás como arroba Lieberman Martín. Hola, ¿qué tal América? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Es un verdadero placer estar con todos ustedes otra vez. Bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a Debate F, bienvenidos a Strap Plus. Aquí estamos para la próxima hora y media. Brindarles toda la información, la opinión, el debate. Todo el fútbol, todo lo que ha generado el fin de semana futbolísticamente hablando en la Argentina, cuántas especulaciones, cuántas presunciones, cuántas proyecciones y muchas de ellas no se cumplieron. Hablamos largo y tendido el último domingo con respecto a las probabilidades, hicimos elucubraciones, quién le va a ganar a quién, quién es favorito. Y si bien es verdad que algunos en esta mesa dijeron, ojo que va a haber sorpresas, otros creíamos que los favoritos estaban bien señalados en cada una de las llaves. Hay una cosa que siempre dicen Mono y que es cierta, a las pruebas me remito, y tiene que ver con que un partido puede pasar cualquier cosa, en 10 partidos seguramente gane más veces el mejor de los equipos. Si yo juego una sola vez contra vos, te agarro en un mal día y aproveché un grosero error o aproveché un pequeño resuello y saco rédito de esa ventaja y te gane. Seguramente si jugamos 10 veces y vos sos mejor que yo, tal vez me ganes 7 u 8, por no 19. Bueno, da la sensación que algunos se han aferrado de esa única posibilidad que tenían. Siguiendo con las probabilidades, Racing le ganó holgadamente al Docibi, Boca no con tanta holgura, pero también hizo su trabajo frente a Defensa y Justicia. Llamativamente, River se quedó afuera frente a Tigre y esto fue un llamado de atención porque creo que muy pocos esperaban esto, en estas mesas por ejemplo nadie. Cuando Tergini dijo veo dos sorpresas al estilo Guillermo Nimo, no sé a qué se refería, ahora él podrá decir no, yo hablaba de River, nunca lo sabremos, pero la verdad que fue un batacazo que Tigre ganara River porque si bien este River no es brillante, es River, es River en el monumental, con Gallardo, con buenas figuras, con jugadores acostumbrados a lidiar con situaciones clave como esta, con Enzo Pérez, con Enzo Fernández y con todos los jugadores que todos conocemos, con Armani en el arco, ese River con Julio Álvarez fue superado gran parte del encuentro por Tigre. En la otra llave, imprevistamente, y esto tiene que ver con no poder sostener durante el desarrollo del campeonato toda la tendencia, estudiantes sucumbrieron entre Argentinos Juniors en lo que seguramente fue el peor partido de la campaña de Sielisky como técnico de estudiantes. Y a esto me aferraba cuando les decía tal vez juegan muchas veces y estudiantes seguramente sacaría otro tipo de resultado. Sin embargo, en esta oportunidad no pudo, bueno, aquella oportunidad no pudo porque Argentinos lo superó. Cuando tenés poco plantel, cuando tenés poco plantel, el caso de estudiantes de La Plata, por lo menos este es mi parecer, este es mi análisis, esta es mi óptica, cuando no te sobran jugadores y los usás y repetís y reiterás, puede que lleguen cansados al tramo final y a mí me da la impresión que eso es lo que le sucedió a estudiantes de La Plata. Ojo, tampoco el plantel de Milito es solgado. El de Tigre, paradójicamente, cuando uno ve que arrancan el partido dos delanteros y tiene otros dos que son los que le dieron el ascenso en el banco de los suplentes, dice, momento, Martínez tiene para elegir por lo menos en un lugar de la cancha, en un sector determinado, tiene para elegir más que su rival. Lo cual en un momento me hizo pensar ¿por qué Gallardo juega sin delanteros? Porque lo dije acá varias veces, varias veces le dije acá a mí me gusta el River que juega con delanteros. Ahí me gusta el River que juntaba a Borrea y a Suárez. A mí me gusta el River que juega a Juli Álvarez con uno más. Es verdad que si Suárez está bien se había ganado su lugar y jugaba. Pero sin Suárez y un bajo nivel de Romero me permito preguntar si Gallardo se equivocó a la hora de conformar el plantel al no haber buscado un delantero, un atacante más. Todos los chicos que juegan muy bien para Bechino, Pochettino, Barco y manejan bien la pelota y tienen mucho criterio y tienen concepto y tienen juego y tienen pase. Pero hay momentos donde el partido hay que ir a buscarlo hay que ir a ganarlo y a River hace rato le falta ese goleador ese apetito voraz que te permita pelear todas las jugadas y aguantar la de espalda pivotear ser un descanso para el resto de la equipa aguantándolo un ratito. Es verdad que no es el estilo de Gallardo porque lo tenía Girotti y lo mandó a mudar. No es que a Gallardo le gusta jugar con esa clase de futbolistas pero da la sensación que hay momentos de los partidos situaciones clave cúlmine como la del otro día que ameritan tener un 9. Termina yendo a cabecear Armani lo cual es un reflejo de desesperación en la que caen todos los equipos. Vamos ya a lo que pasó luego que es porque nosotros de domingo a domingo si no nos comemos nos pasamos por alto lo que ha sido primero la llave de cuartos de final y en las semifinales sostengo lo mismo que en un partido mano a mano sabemos que todo puede pasar pero vamos a hablar y mucho sobre un Racing que lo pasó por encima a Boca lo pasó por encima el primer tiempo fue casi papelonesco de Boca frente a Racing pero el que ganó fue Boca River también lo hizo pasar sofocones en el monumental pero el que ganó fue Boca entonces la verdad que llamativamente porque para mí Boca no juega nada bien sigo sosteniendo que Boca juega mal a mí no me gusta nada como juega Boca pero en definitiva Boca logra lo más importante que tiene el fútbol que es la victoria ¿lo superó Racing? sí señor ¿mereció hacerle un par de goles en el primer tiempo? claramente fueron los penales ¿quién ganó Boca? como suele pasar cada vez que Boca llega a esa instancia y en la otra semifinal en la otra semifinal Tigre logró su cometido y como hablábamos el otro día increíblemente un equipo que recién asciende a la categoría en un vuelo rasante hace ascenso y final impresionante lo de Martínez que seguramente ya será observado mirado analizado de otra manera empieza a transformarse en uno de los técnicos que seguramente será de moda en la Argentina y no porque la moda tenga que ver con algo malo o con cierta incapacidad todo lo contrario pero vieron que no se caen muchas ideas lo más fácil es ir a buscar al del otro que ya mostró ciertas condiciones y ciertas credenciales la verdad que el técnico de Tigre no puede ser casualidad el trabajo que hizo en el ascenso y mucho menos en su primer campeonato de primera división con Tigre lograr llevarlo a la final ahora a mí sigue pareciéndome la final la van a jugar un grande de Barrio como es Tigre y un grande de la Argentina como es Boca a mí cuando los veo jugar el grande de la Argentina pareciera Tigre y el grande de Barrio pareciera Boca hablo del fútbol no empiecen con cualquier cosa Boca es enorme gigante y uno de los 10 equipos más grandes del mundo pero jugando uno sabe perfectamente que quiere un técnico capaz que ayer cambia el sistema que cuando juega con River por un lado juega uno cuando juega contra otro por un lado juega el otro ese mismo juega por otro lado un tipo que sabe adecuarse a las condiciones que le plantea el partido un hombre que muestra versatilidad capacidad no se muere con las botas puestas de Boca vos sabés que siempre todo lo mismo ¿no? Benedetto ahí Villa te la tira larga si está bien por el otro lado te pone a Salvio o a Ceballos y por acá juega Ramírez y por acá juega Valera y por acá juega Paul Fernández y al vínculo alguna pasa bien alguna pasa mal Fabra seguramente se va a mandar alguna macana en defensa y tal vez en ataque haga alguna locura Zambrano siempre va a pegar y siempre va a estar metido en los problemas se cree que es guapo y debiera subirse al ring pero esto es fútbol Rojo siempre juega gratis Rojo una buena y una mala y en los penales te da certeza digo sale todo de memoria y para mí no está bueno que un equipo sepa todo de memoria porque es un equipo sin repentización Boca no sorprende Boca no sorprende en realidad lo que sorprende de Boca es lo mal que juega ahora lo que quiero charlar con mis compañeros con Avellaneda con Trigini con Mancuso Navarro Montoya y Domínguez es ¿cómo puede ser que ese equipo que juega mal por lo menos para mí juegue todas las finales? ¿me ayuda al entenderlo? arrancamos con debate F bueno ¿cómo es que Boca siempre juega las finales? jugando no tan bien como el resto porque a ver Racing juega mejor que Boca la final la juega Boca que lo explique el cultor de la forma el cultor de la forma yo te digo me vendieron esto estoy muy enojado estoy muy caliente porque soy hincha de Racing y las derrotas dignas no son para mí a mí no me importa esto de que jugamos mejor la verdad es que no soy para nada pero perdón antes que muestres no sé con qué vas a salir pero me encanta cuando venís con estas cosas raras es verdad lo que decís es verdad lo que decís lo único que importa es jugar la final y Racing no la juega y Racing no la juega pero nosotros que tenemos que analizar el partido sí tenemos que decir que Racing lo pasó por encima Boca no yo no creo que lo haya pasado en el primer tiempo lo pasó por encima yo creo que fue muy superior Boca no pateó al arco en 90 minutos fue un papelón fue muy superior en el primer tiempo Racing lo pierde por el técnico y porque define mal porque digo Gago ahora parece Rinus Mitchell no se equivocó con los cambios que hizo y con los que no hizo pero yo quiero mostrarle al mono estas son las únicas formas que importan el círculo el hexágono el rectángulo y el triángulo esto estas son las formas el resto no importa lo único que importa es que Boca si bueno no importa el cuadrado no se puede no se puede todo lo único que importa son estas formas la forma de jugar bien al fútbol todo lindo Racing Arafue quedamos Arafue Juega Boca Defensa y Justicia Arafue Arafue Defensa y Justicia Arafue Racing pero del otro lado los tuyos estudiante también está Arafue Arafue estudiante también porque las formas no fueron buenas y porque el resultado lo único que importa ganó Argentino Juniors así que muchachos de Boca yo los felicito como hincha de Racing los felicito que están en la final y bueno que explique el cultor de las formas porque Boca que juega muy mal y no patió una sola vez al arco no patió una sola vez al arco yo no sé cuántos partidos en la historia Boca es el finalista no patió una vez al arco Boca Juniors seis veces campeón de América tres veces campeón del mundo pero se están divirtiendo pero jugó un partido 98 minutos no patió una sola vez como no puedo creer nunca lo vi Navarro Montoya te ha nombrado Avellaneda bueno primero que la forma que muestra no es no hablamos de fútbol estoy hablando de otra cosa no geometría y en el fútbol claro en el fútbol no hay nada lineal yo creo que hay dos cuestiones que es el resultado no se discute el resultado no se discute si te bordas algunas cuestiones ¿no? que tienen que ver con su historia y después la jerarquía de los futbolistas hace que tengan ese ese temple que les permite superar situaciones en las cuales Boca nunca pierde la tranquilidad Boca fue superado en muchos momentos durante este último tiempo pero es un equipo sostiene al equipo y yo creo que eso es lo que sucede con Boca tiene futbolistas ¿la jerarquía es actual o es del pasado? la jerarquía esta pregunta hace mucho tiempo se la quiero hacer ¿la jerarquía me va a perseguir toda la vida a mí? ¿se entiende? soy el 6 del United juego a la Copa del Mundo en Brasil la rompo para Argentina voy a Rusia un gol clave todo esa es la jerarquía cuando vos decís tiene jerarquía ¿tiene actualidad esa jerarquía? en Salvio en Rojo en esos jugadores que obviamente que la tuvieron pero que van a jugar momentos cumbres porque después si gana Boca por menales o lo pierde yo no cambiaría la opinión creo que Boca es un equipo difícil de ganarle pero a su vez tiene enormes dificultades para superar al rival y además está competitivo pero sigue sin jugar a nada y otra cosa salvo con defensa si salimos del juego y vamos al banquillo al banco nos encontramos con un entrenador que se está construyendo que evidentemente creo Bo Mono y comparto con vos en que mantienen la tranquilidad en esos momentos difíciles más allá de si están jugando bien mal o regular o sea Racing le están pasando por encima pero los pibes saben que sacan la diferencia porque saben que tarde o temprano van a tener su posibilidad hasta que un día no pasa esta posibilidad la tuvieron Manco nunca se sienten en deuda futbolística todos porque el primero el primero que se da cuenta es el futbolista sabe que está en deuda con la gente con el fútbol y con el club y con ellos mismos y con ellos mismos por supuesto ahora saben de que también al mismo tiempo tienen una camiseta que los respalda la historia y saben que imponen un respeto dentro del campo de juego y si bien Racing fue superior Racing sabía que no tenía a Aldo Sibio en frente que le iba a poder hacer 5 goles Racing sabía que tenía a Boca y Boca con toda la deuda futbolística que está generando cuando entra a la cancha es Boca y representa mucho ahora también hay algunos errores como por ejemplo a mí me sorprendió la no inclusión de Salva de Salva sí que decidimos porque Bataglia sigue mostrando inseguridad porque viene de hacer un gran partido con defensa y justicia y hay algunos jugadores con la característica de Salvio que son jugadores de categoría que necesitan el respaldo del entrenador necesitan la continuidad ¿para qué? para volver a ser figura en el próximo partido que es Racing Bataglia sacó pecho en la conferencia de Manco con eso dijo vi a Racing como un rival muy intenso no me equivoqué por eso armé el equipo que armé para salir él que se equivocó fue Gago o sea de entender lo mismo que ha sido él se equivocó porque en el tiempo Racing no él dice que no se equivocó con el resultado claro sí sí bueno es lo que hacen todos los partidos hablar cuando ganan porque con los futbolísticos se equivocó evidentemente Salvio le hubiera dado mucho más de lo que hizo Boca en el primer tiempo entonces ahí yo creo que donde él empieza a perder la fuerza con el grupo donde él empieza a perder la fuerza con los jugadores como Salvio que te puede marcar la diferencia teníamos un muy buen partido no toques nada pensarán los de adentro o la idea la idea él había planteado una idea en la bombonera con Salvio que le había dado resultado con defensa pero vos decís que pierde fuerza con los jugadores Bataglia pero a Bataglia lo respaldaron permanentemente porque era partido clave con estudiantes lo gana Boca partido clave con River lo gana Boca partido clave con Central Córdoba que yo conté acá y lo sé perfectamente que hubo un integrante del Consejo de Fútbol que le dijo a Serna y a Ibarra que estaban allá con la reserva mirá que si esto sale mal dirigen ustedes partido clave lo gana Olway Reddy lo gana Defensa y Justicia lo gana y entonces y con Racing lo gana entonces lo respaldan los jugadores eso es Boca Boca juega partidos clave todos los domingos ¿qué significa respaldar? ¿en serio? ¿vos crees que lo van a poner? yo me alegro porque hice man yo creo que te oigo Dani a mí los jugadores de River los jugadores de River salían del entrenamiento y me decían que Ramón Díaz no sabía castellano lo burlaban sí lo cargaban un día Ramón en la charla dijo hay que marcar a Moleno hay que marcar a Fabianessi lo que lo cargaban los jugadores se le reía en la jeta Moleno y Fabianessi le contra la gente es un solo jugador o sea Ramón al principio tenía esos errores por eso tenía la Bruna al lado que él lo apuntalaba ¿no? las barbaridades que me dijeron los jugadores más pintados los más educados voy tu amigo ese que no entiende nada siendo dirigidos por él ahora cuando salían a jugar le hacían cuatro a todos entonces yo no entiendo mucho esto de salir a respaldar al técnico yo digo Berti, Hernández no lo podían ver a Ramón Díaz yo digo ni hombre no lo podían ver no lo podían ver pero cuando salían a jugar la dejaban así chiquita River le ganaba a todos salió campeón de América de la Supercopa de la Libertadores ¿qué significa respaldar? no entiendo esa parte bueno no poner la piel entregar todo ¿qué vas a salir a perder? si estás jugando vos no, no, no yo no digo que salga a perder aunque algunos ellos van a decir que no porque son políticamente correctos e integraron planteles pero hay jugadores que le hacen la cama a los técnicos pero ¿cómo sería eso? no entiendo te juro porque no jugar comprometido con el líder con esto es la intensidad que tenés que poner te puedo hacer la cama si no estoy involucrado si estoy involucrado me estoy fallando a mí cuando está en crisis el equipo y bueno se va este viene otro jugamos a media máquina yo creo que a Bataglia durante todo el torneo le costó muchísimo mantener la idea la idea futbolística o sea él mostró dudas todos los partidos mostró cambios permanentes entonces esa duda cuando el cuerpo técnico te la transmite impacta dentro del equipo pero no tengas duda porque River puede perder pero River pierde con una forma de jugar el cual le salió mal yo te puedo interrumpir y te dejo salvo salvo que voy a decir que tenés razón pero salvo cuando el grupo es muy fuerte entonces cuando el grupo es muy fuerte entonces disimulas la relación que podés tener con el técnico o que no estás o que los jugadores superen son de categoría extrema entonces hay situaciones que si 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 para que vos allí cuando se los vio festejando se los veía ¿no? se los veía bien y después se veía mucho festejo de los extranjeros por un lado y de los argentinos por el otro lo cual pasa en todo el mundo no estoy generando nada incorrecto en esas fotos que se ven pasa en todos lados se juntan no sé yo veo Depol, Suárez Jiménez y Correa por ejemplo ¿no? los cuatro sudamericanos juntos festejando siempre que hay algo del Atlético de Madrid eso pasa pero daría la sensación en el festejo posterior al partido que hay un grupo amalgamado como que no no hay problemas internos sí y ojo Martín que se trabajó durante todo el torneo bajo una lupa no y tremendos problemas está yendo de disciplina o sea Boca no tuvo 15 días de tranquilidad en todo el torneo sin disciplina futbolística y cuestiones vinculadas a lo judicial que son extra futbolistas un día ante el partido una semifinal cosas que siempre ha pasado en el mundo Boca o sea así todo está en la final está en la final para un segundo quiero arrancar de nuevo con vos que te molesta que te molestó de Gago ayer porque ya la tercera vez que decís que Gago partió el partido porque a ver hay que hablar también de un técnico que a mí me parece que le faltó muñeca para dar vuelta el resultado es nuevo sí sí por eso pero esto le va a venir bien parece que antes hablábamos mal de Gago no le estaba yendo bien o vuelta el resultado Dani si no iba perdiendo bueno dar vuelta el resultado que se veía en la cancha que el equipo se iba quedando sin piernas esto es lo que pasó en el segundo tiempo lo que vi yo a mí Racing me pareció como Brian Castaño ayer en el primer tiempo en este mismo estudio estaba viendo ESPN Knockout y se iba quedando como que se iba quedando se iba quedando y todos nos dábamos cuenta los especialistas y los no especialistas como yo todos nos dábamos cuenta que se iba quedando y Racing era igual en el primer tiempo se lo llevó por delante y en el segundo tiempo se iba quedando pero él lo saca Copetti de donde estaba jugando mejor que era fajándose con estos centrales a los que Zambrano y Rojo que terminaron amonestados porque fue un gran primer tiempo de Copetti hasta que se lesionan Rojas mientras vamos viendo tweets de la gente Boca juega cada día peor tiene partidos buenos y otros horribles es inestable bueno ahora vamos a leer una tandita hashtag debate F y los vamos a leer al aire y él lo corre a Copetti a la derecha que incluso yo estaba en la cancha pero después vi en la tele que Copetti puso carita porque no le gustó pasar a jugar a la derecha estaba siendo muy decisivo lo hizo en algún que otro partido pero bueno no en uno tan importante lo estaba jugando muy bien Copetti y lo saca por la lesión de Rojas elige a Correa y apuesta a Fabricio Domínguez pone a Correa bien centrado y Racing pierde como fuerza si todo llega después creo que lo pierde por la falta de definición y en el segundo tiempo lo que yo esperaba era que Gago corrigiera ese error cambios que lo saca a ver si no lo quería sacar a Correa porque no lo quería quemar para poner a Fabricio Domínguez ya estaba cansado Racing tenías a Jonathan Gómez tenías a Fabricio Domínguez tenías a Neri Domínguez para descansar la pelota termina poniendo a Cardona faltando un minuto para patear un penal ni un minuto segundo o sea no se entiende por qué no hizo cambio se le dio bien porque lo metió si está bien pero yo no soy amante de Gago ni mucho menos pero él a Cardona lo pone para patear un penal está bien que lo ponga para patear el penal pero fue el único cambio que hizo Gago es culpable de qué de haber empatado el partido no de haberlo perdido el partido se ha perdido en los penales y Gago no ha perdido en los penales no haber revertido lo que pasaba en el complemento el dominio de Racing fue dominio si querés estéril 70% 80% le faltó efectividad bueno lo perdonó porque ya estaba cansado le faltó efectividad y es verdad que para poder manejar los 90 minutos la misma intensidad claro bueno pero si vos a Boca ustedes que son técnicos Boca juega también corre mete esos técnicos no bueno ustedes que son técnicos y ven que sus jugadores están cansados no hacen un cambio de refresco si bien no es táctico como hizo Bataglia nombre por nombre sacó a Zambrano que estaba amonestado lo puso izquierdos después entró Salvio digo para ir refrescando la voz es garantía si Racing hacía cambios que lo ganaba en los 90 no sé pero por lo menos iba a ser más intenso Alcaraz estaba muerto ah pues también matarlo a Gago perdió por menales digo si por ahí entiendo donde va lo perdió por menales si vos querés que yo diga que Gago es un fenómeno porque hizo una gran campaña yo te voy a decir si Gago hizo una gran campaña está haciendo los primeros palotes todavía no es cómo hace un fenómeno un tipo que recién empezó está haciendo los primeros palotes los periodistas somos a veces muy exagerados en nuestras consideraciones y lo matamos cuando recién arranca Gago tiene futuro como entrenador seguramente está comenzando su carrera por eso te decía recién que se puede equivocar sí claro que se puede equivocar pero ¿qué técnico estaba antes que Gago? con este plantel o parecido porque hubo 3 o 4 ¿qué técnico estaba? el anterior a Gago ¿cuál era? estuvo Úbeda y antes Pisi bueno ¿quién llegó más lejos? Pisi ¿pero qué tiene que ver? no Pisi llegó a la final ¿qué tiene que ver eso? y bueno después lo echaron en la quinta fecha ¿con quién te identificás vos vas con el juego? ¿con el que gane? porque Pisi se fue muy mal de Racing con el Chachocodé como estás a Merlo me identifico y me sacaron con coca que me sacaron campeón está bárbaro de lunares porque perdió un partido por penales no lo defiendo pero igual hay una cosa estamos analizando el partido lo vemos a Gago de una determinada forma no estoy cuestionándolo yo creo que tiene mucho futuro como entrenador mucho futuro es nuevo por eso es nuevo pero lo vemos como el 5 de Gran Madrid falta bien vestido pero en Aldo Sibir igual tiene una pinta tiene una pinta que te tira pero en Aldo Sibir se pintaba igual Martín en Aldo Sibir hacía eso te hace la Gran Guardiola y decís este es un fenómeno pero pará este es un fenómeno pero es más fácil subirse al carro de Gago es más tentador que subirse al de Batalla que parece un pibe que se vistió con lo que encontró no que mira así tranquilo no se le conoce la voz te dice eso claro es más fácil subirse al carro del otro es verdad que no significa que el otro sea mejor pero hizo una gran campaña de Gago ahora a mi sin coronación no me queda conforme no me deja conforme bueno a su vez está peleando un torneo internacional si si claro tiene un partido clave con Melgar el miércoles espero que se haga campeón de que? de la copa sudamericana si obvio que tiene digo pues si no esto de jugar bien al fútbol a mi la verdad pero salir campeón no es que ir a comprar para el que ya lo sé bárbaro pero digo si también juega Racing como decís vos podría ser candidato a ganar a su única si también juega que lo termina eliminando Boca tiene duda que juega bien que juega mal juega bárbaro pero yo digo esto hemos visto muy contentos de venir a Carlos la verdad te digo el primer tiempo de ayer fue bueno fue muy bueno pero evidentemente le falta jerarquía arriba Dani un equipo con cuatro meses de trabajo lo pasó por arriba pero pará que querés libros de autoayuda un montón si querés te traigo los libros de autoayuda sabes que? que te gusta tráemelo la semana que viene cuando juegue claro cuando juegue en Boca con Tigre traeme el libro el que quieras el libro de autoayuda si yo lo leo mientras juegan apago el televisor lo miro en el fondo ESPN Premium y miro acá le digo ah que bueno entonces vos estás viendo que al final la jugaron pero pará pero el mediocampista de ellos no tira la pausa pero sabe que voy a hacer pongo Racing al 2-7 entonces che que bien que juega pero que estás jugando la final así se construye el camino exitoso de un equipo ganando varios partidos yo te digo una cosa si Racing sale campeón de la copa sudamericana te doy la mano te voy a regalar un libro de geometría no uno de geometría porque me olvidé del cuadrado ustedes entienden acá está mirá esta es otra formilla una cosa es defender a un técnico resultadista otra cosa es defender solo el resultado ustedes entienden que chiquito es el argumento decir que solo voy a bancar a este técnico si el equipo gana un torneo muy chiquito el argumento bueno lo dijo eso lo dijo eso si Racing sale campeón en la sudamericana yo no dije que lo iba a bancar no sirve nada como no sirve nada no 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 para para vos me decís como no sirve nada yo te digo una cosa contrario está bárbaro como juega Racing me encantó como jugó querés llegar cortando la maleza con tijera o querés llegar para espirando ahora nadie gana nadie le gana al otro por más que sea 6-0 o 6-0 o 7-6-7-6 nadie gana de casualidad está claro a veces en el punto clave el otro tenía más firme la volea pero nadie gana de casualidad nunca quitarle mérito al que gana bueno sabés que acá la tabla que nos dan los productores quiero ver espera estoy buscando espera que no encuentro la tabla de los merecimientos ¿dónde está? Ruso ¿dónde está Ruso? Ruso no encuentro la tabla de los merecimientos la tabla de la posesión en los 15 partidos previos la estadística de Boca Raza en los 15 partidos previos el mejor equipo del pueblo 200% de posesión ¿dónde está? no encuentro pero Dani si nunca existió esa tabla escuchá como le dice Dani si nunca existió esa tabla Dani ¿sabes que estás para el stand-up? ¿cómo se dice? nada stand-up stand-up ¿dónde está la tabla de posiciones? ponlo veo acá puntos bonus punto por el ping-pong no 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 Dani pará tú estás agarrando una tabla que no es real Racing fue el mejor equipo argentino en los 15 partidos que disputó la verdad que no lo encuentro no no el mejor equipo es el campeón pero nunca existió eso el mejor equipo es el campeón no no ¿qué título te dan por ganar 15 partidos? pero acá nos preguntamos no es verdad sí sí el campeón es el mejor pero nos preguntamos quién juega mejor acá ah eso es otra cosa el que mejor juega es otra cosa el campeón no es el mejor el campeón se lo merece por haberlo ganado ser el campeón no es solo ser el que mejor juega son un montón de factores como ustedes recién mencionaron el campeón es el mejor la jerarquía la tranquilidad la capacidad con la convicción es un montón que solamente como juega la pelota tiro boca en un mata-mata nunca el campeón es el mejor salió Grecia campeón de la Copa y un espanto el Real Madrid si gana el 28 en París habiendo sacado a este París que era malísimo al Chelsea y al City no es el mejor y si le ganara la final al Liverpool no es el mejor ese puede ser el mejor no porque te diría la barra Montoya ganó en el minuto 95 en el 96 y en el 97 pero eso es lo que tuvo para Real Madrid nunca diría eso pero bueno para Real Madrid pero la verdad en muchos momentos de las llaves tuvo la soga al cuello y estuvo sofocado pero ese Real Madrid mirá y podemos hacer una analogía con Boca ¿no? podemos hacer una analogía con Boca para mí hay muchos casos en los que ha habido campeones que no han sido los mejores entonces Boca no sería el mejor si es campeón en torneos mata-mata es más difícil establecer un parámetro de ese tipo quien mejor juega no bueno pero eso es otra cosa pero en eso coincido yo no te discuto que juega mejor Racing que Boca pero el mejor de un torneo es en el que gana salió campeón Boca porque ya lo están dando campeón mirá que para mí con Tigre están 50 y 50 los mejores Tigre o Boca 50 y 50 Tigre y Boca a la final no es el mejor me contestaste todo se viene una final terrible entonces para mí sí para mí es un partidazo bueno Tigre es un le quiero preguntar Oscar Córdoba uno que jugaba a final en contra de Madrid la ganaba un monstruo ¿cómo te va Oscar? ¿cómo estás? ¿cómo viviste todo esto que estamos charlando? bienvenido hola muchachos hola muchachos un saludo muy especial a todos ustedes allá pues normal a veces no el que mejor juega sale campeón solamente el que aprovecha el momento sabe está concentrado y genera los espacios y concreta cuando tiene que concretar nosotros de pronto no éramos el equipo más vistoso pero sabíamos en qué momento teníamos que hacerle daño a Guales y eso nos dejó siempre como uno de los equipos más grandes de Sudamérica no se enoje el equipo de ustedes no era vistoso el equipo de ustedes era maravilloso dale no sea el humilde señor la agarraba Riquelme tenía Palermo Guillermo como ustedes Chicho Serna Chicho Serna era un crack en la mitad de la cancha la gente cree que Chicho Serna era huevo huevo los cambios de frente Chicho Serna poca vez se ve igual Chicho jugaba de 10 no Oscar Chicho era 10 qué jugador por Dios Chicho jugaba de 10 en Colombia no usted era un equipazo negro y barra no tenía ningún problema de jugar en espacio reducido un equipazo Bermudo un equipazo tenían ustedes no sea malo Oscar no es comparable aquello de ustedes con esto vos crees como decían acá los muchachos que la jerarquía termina siendo clave en esta clase de partidos y en la final por ejemplo donde hay chicos de Tigre que recién ascendieron a la categoría y se van a encontrar jugando una final frente tal vez al plantel con nombres propios más fuerte que tenga el fútbol argentino yo creo que lo que pasó este fin de semana era lo necesario para Boca de pasar una coyuntura tan complicada uno tiene que entender que cuando el rival se queda en el camino uno no puede ser la decepción de también quedarse lo que hizo Boca fue apretar tuercas apretar líneas y saber en el momento que tenía que golpear a Racing que viene jugando bien no nos olvidemos Racing viene mostrando buen fútbol Gago viene realizando una muy bonita campaña Boca no está tan segura en cuanto a su fútbol pero muy segura en el momento de concretar eso es jerarquía cuando tiene que hacer daño lo hace y Boca jugó a Boca tenía que sostener un partido le hizo el daño cuando tenía que ser en los penales apoyado en un arquero que sabe muy bien lo que tiene que hacer en esas distancias correcto a mi igual me resulta llamativo que Boca no patee 98 minutos al arco una vez eso te marca un poco la condición del equipo donde se paró y cuánto le costó no patear al arco una vez no sé cuántas veces seguramente será algo a mejorar creo que Boca debe por los jugadores que tiene tener opciones de gol una cosa lo que dice Oscar que programaban los partidos achicaban los espacios sabían que hacían daño y otra cosa es que el rival te ataque y bueno y por ahí después con la jerarquía se lo gana parece planificado distinto y hay una diferencia muy grande entre ese Boca y este ahora cómo se explica que Boca con todo esto que estamos hablando coyunturalmente Oscar siempre juega en las finales siempre y es un equipo que está acostumbrado a jugar con ese tipo de presión lo que pasa es que miren ustedes pueden darse cuenta que genera más que Boca pase a la final jugando mal y que River se quedó y quedó así River quedó es el mundo Boca el mundo Boca genera totalmente un ruido superior al que genera su visitante o el equipo de al lado y eso tiene que aprender a jugar el jugador de Boca mantener esa presión sostenerse y salir adelante vos crees que Boca es más grande que River y hace más ruido que River yo creo que sí con el respeto que se merece el hincha de River todo lo que pase en el mundo Boca se eleva a la enésima potencia y ustedes yo no me imagino lo que sería que Boca se fuera a la B mejor dicho nos destrozan a todos los que jugamos y los que jugaron en tiempo pasado Simón ¿Quién le dijo a Oscar? ¿Quién le habló a Oscar? No yo le quería decir a Oscar que le había pedido a la producción por esta pregunta que hiciste porque Boca juega todas las finales y en los últimos 10 años Boca salió en el ámbito local nueve veces campeón jugó 13 finales y ganó nueve es muchísimo eso te da la pauta de la historia que tiene Boca de la tradición y que después son los jugadores los que se tienen que hacer cargo que después demuestran que tienen temble que tienen personalidad porque vos cuando llegas a Boca le habrá pasado Oscar me pasó a mí somos una incógnita cuando vos te ponés la camiseta de Boca sos una incógnita después en el día a día en el partido tenés que demostrar tu capacidad lo dicen los rivales es Boca como también hoy se habla así muy bien del River de Gallardo en Boca te lo dicen en otra sintonía vas a entrevistar a un jugador que va a enfrentar a Boca que viene mal a este Boca y le decís pero ahora viene Boca que está en crisis o juega mal o no patea el arco es Boca pero contestan los jugadores en caliente sabiendo que los de Tigre saben que les viene un compromiso dificilísimo también es bueno aclarar que también es bueno aclarar que estamos hablando de este partido específico con Racing porque Boca con defensa y justicia fue un ganador absoluto contra un defensa y justicia que todo el mundo hablaba de defensa y justicia no sé si influye que defensa 24 horas menos en alta intensidad pero Boca fue a la bombonera le ganó el partido bien jugado le jugó bien le llegó le creó situaciones estamos hablando de esto con el equipo que va a jugar la final también le ganó bien es un técnico BKC que no aprendió de su última vez con Racing en la cancha de Boca porque jugó el mismo partido se metió atrás le dio la pelota a Boca y lo pasaron por encima si Dan igual entre paréntesis pone que el descanso es importante si claro es un día es un día más